Yo quiero decir algo. Bueno, yo les quiero decir algo a cada uno de ustedes porque la neta no me lo quiero guardar. Entonces... Teo... Mi amor. Ay, no, ya, Homer. ¿Dónde están los lentes? Si nos revelaste, caray. Te quiero mucho, cuñadito. Siempre va a ser así. Y me da gusto que hayas crecido tanto. No pita, mi amor. Lupe, al principio, ¿quién iba a decidir? Todo el mundo te veía tan... tan seriecita, tan matada, que a veces te alucinábamos un poco. Y al final de cuentas, resultaste esa es la única que tuvo el carácter de ponernos a cada uno en su lugar cuando todos queríamos ser estupideces. Y de verdad, gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Santos. Tan misterioso y tan... sexy. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? No, ya, pero la ganaron aquí, fue Lupe. Sí, pero... hay aquí que le hagas algo, ¿eh? Te la ves conmigo. Estás advertido. ¡Pindar hacen falta tus periódicos, caray! Te lo juro, los extrañamos. Esos periódicos, esos periódicos que hacían guerras y pasiones entre nosotros. Tomi, tienes que alentarla porque el periodismo es lo suyo, me cae. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para conmigo! ¡Un aplauso para conmigo! Giovanni, Giovanni, todo este tiempo te esforzaste por ser alguien distinto, pero no lo lograste. No, y qué bueno, porque eres tan chido como eres y te queremos tanto como eres. Te queremos con tus guarradas y con todas tus tonterías, de verdad. ¡Ay! 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 Tú eres la neta, pero ya no nos tomas los calzones o te matamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡El calzón veloz! ¡No, no, no, espérate! La neta, creo que... Creo que te juzgué mal cuando te conocí, entré muy cerrada, pero has demostrado que eres una persona muy fuerte y que eres también una gran amiga. Y te quiero. ¡Aplausos! ¡Rachelita! ¡Michel! ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Hola! Tengo que confesar, pero teníamos que confesar que la verdad pensábamos que eran así como... que eran un poco como de plástico. Pero espérense, espérense, porque con el tiempo de verdad han demostrado que... que están vivas, que han estado ahí siempre con nosotros. Y son unas reinas, y todas las queremos. ¡Aplausos! 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 ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! Siéntate, siéntate. Ojalá sienten tu cabeza pronto, ¿eh? ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, saludo! ¡Bravo! 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 Tienes Tienes la poncita Al primer bebé de nuestra generación Y de verdad que Va a ser como el hijo de todos nosotros Y la neta Honestamente no creo que nos pongamos a tejer chambritas Pero no te vas a librar De estas tías y esteras Y estos tíos osentidores Te pedimos mucho ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Miguel Qué susto nos pegaste De verdad No sabes lo que sentimos todos Cuando nos enteramos Que estabas en coma Y Y qué bueno que no nos dejaste Si no, ¿qué hubiera hecho esta mensa? No, de verdad De corazón te decimos que qué bueno Que te recuperaste, que estás aquí Y Y que todo esto que estamos viviendo sin ti No hubiera sido lo mismo Te amamos ¡Ay, solecito! ¡Ay, solecito huyó! Ya no pudimos decirle cuánto la queremos Para ella ¡Gatita! A ti, ¿qué te puedo decir? Te quiero Sé que eras dos somos Muy necias Que somos unas guerreras Y que vamos a ver que la felicidad Si existe, te lo juro Mía Lo que más me gustó de conocerte Pues a ver que tu única neulona Así funciona Para un cambio se le pasa un poco No, no, ya en serio Tengo que confesarte que Que cuando te conocí Hacía tanto esfuerzo por alucinarte Y porque No nos cayeras bien Y Y mientras más me esforzaba Más se quería Y mira cómo es la vida Que se encargó de hacernos ser más Y a pesar de nuestras diferencias Y Y nuestras broncas Sé que este cariño es mucho más fuerte Y es inestructible Te quiero Yo quiero vivir algo Oye Este colegio me Me enseñó tantas cosas Me dio a mis mejores amigas Y me dio el amor Y me enseñó que puedo ser yo Y te lo que sé Y me dio A una hermana Lo que siempre doyé tener Y aunque seamos Tan diferentes Y Y tengamos diferencias Que son enormes Siempre vas a contar conmigo Y te quiero mucho Ay Ay Me falta alguien Bebé Diego Mi amor Ok Bueno Bueno Chucky La verdad es que yo quiero hablar Mira Yo sé que igual es un poco raro Y siempre he sido como el mal tercio Pero Pues te llevaste el corazón De mi mejor amigo Al principio fue difícil Ya sabes Eso Medio celosinto Y así Pero Sé perfectamente Que a pesar de que estás loca Y nadie te soporta Eres una chava Que siempre lucha por lo que quiere Y que no sea por vencida Nunca cambia en Robert En verdad Y también le quiero agradecer A los papás A los que tienen que estar Frente a una Empresa De modas O a los que tienen que estar En un escenario cantando O a los que tienen que estar En frente de una carnicería Yo les quiero decir Que gracias Por apoyarnos Y por enseñarnos Lo que es el amor Papá Soy Juanito ¡Qué día! Y agradecer a todos los que se fueron Que ya no están con nosotros A los que llegaron A todos nosotros Que nos queremos mucho ¿No? Somos madres Una más les quiero decir Nunca pierdan La memoria de lo que han vivido Y nunca pierdan de vista la nueva Venga Venga Hola ¡Vamos! 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 ¡Vamos!